¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mount & Blade Warband con el mod A World of Ice and Fire en su versión 5.0. Nos habíamos quedado en el día 772 y estamos en el 782. Han pasado 10 días en los que me he reorganizado, conseguido más suministros y lo más importante, he traído al castillo recién conquistado al grueso de nuestro ejército, dejando una guarnición en Ashefa Altaozar. Con este ejército y con 10 espías partimos en nuestro segundo asalto sobre Cuohor. Tengo que comentaros también que en estos 10 días me han atacado un par de lords con sus correspondientes ejércitos del reino de Cuohor. Confío en que ahora mismo no les debería de quedar absolutamente ninguno. O sea, no deberían de tener nada. Ahí está la ciudad de Cuohor que ha resistido nuestro primer asalto. Vamos a ver cómo está el tema. Efectivamente, el rey Oriotalordis le hemos derrotado a un ejército de 200 hombres y como veis todavía está reponiendo unidades. Entre el grupo del rey y lo de la ciudad más o menos está igual que estaba antes, pero... Tendríamos un espía. Y a ver, vamos a cruzar los dedos. Porque este espía sea capaz... Porque este espía triunfe donde otros han... A ver si... Joder. Que este espía triunfe donde otros han... Perecido, ¿no? De hecho voy a acampar, enviar exploradores, tal, y fortificar. Dos de los... Bueno, no pasa nada. Vale, ahí está. Seguimos ganando dinerillo. Vaya, están aprovechando para atacarnos una aldea, así que tienen ejércitos. Yo estoy aquí intentando hacerme con su capital sin demasiado... Sin demasiado éxito, por lo que veo. Y no parece que esto vaya a mejorar. Cuanto más esperemos... A tomar por el culo, vamos a asediar la ciudad. Cuanto más espere, al final más la vamos a liar. Planeamos asedio. Construcción de saneamientos. Encontrar un traidor. Saquear y destruir cultivos. Construir fluteos. Vale. 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 Nos están atacando una aldea, vale. Este, lo tenemos claro, eso. Corragiadores y fortificar. Por si me atacan. Que no deberían poder atacarme, pero... Ya se verá, ¿no? Esperamos un poco más. Vamos a tener que hacer un asalto así tal cual. Un grupo de enemigos atacaron. 120 bajas. 120 bajas. Y ni siquiera hemos hecho nada, tío. Hay que joderse. Podríamos todavía durar el asedio 12 días más. Rendíos. Vale. 120 hombres menos. Ya estábamos en igualdad. Ahora estamos en inferioridad número. Otro ataque. Venga. Vale. Tenemos a la vanguardia que coloque eso. Lo que nos deja con otros 97 hombres menos. Vamos a cargar por... Por tocapelotas ya, directamente. Hemos perdido a más de la mitad de los hombres y aún no hemos comenzado la batalla. De hecho, estos 232 serán todos los hombres que tenga para el combate, seguramente. Es lo más seguro. Joder. Ya empezamos con la mierda. No me he traído morralla. Con lo cual me duele todavía más haber perdido a esos hombres. Porque me he traído un poco de lo que tengo. Pero cuando decían que era un mod complicado y eso que estamos en la dificultad. Digamos que lo hemos facilitado la dificultad, todo lo que hemos podido. Pero ya veis que es un dolor de cojones. Pero un dolor de cojones. Asediar cualquier mierda. O sea... A este punto... O espías... O es mejor ni intentarlo directamente. Si el espía fracasa, estar enviando espías como un puto loco. Y ahora nos vamos a enfrentar contra 500 hombres con menos de la mitad. Y además... En esas escaleras ya va a palmar la mitad del personal. Pues ya me diréis. Voy a decirle a los arqueros que se mantengan por ahí. Pero que ya os digo que aún así... O sea... No hay color. Voy a intentar cargarme alguno. Porque es lo que tengo que... Hostia, que... Desde la torre. ¡Qué hijos de puta! Hostia, tío. O sea, puede ser más falso. No creo que se pueda hacer más falso ni intentándolo. O sea... ¡Gracias! 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 Y Sion por encima Se van a quedar atrapados Aquí Apaga y vámonos Todos por la misma escalera Madre mía Los bugs Los del Warband Los bugs Los del Warband La dificultad La de su puta madre Por ahí ya habíamos visto Que no No eran maneras ¿No? Pero bueno Por intentarlo Por intentarlo No perdemos nada El frac O sea La batalla estaba perdida Antes de empezarla En el momento en que decidí Seguir adelante con el ataque En el momento en que hemos visto Que esto está lleno de arqueros Pero era por Curiosidad mía Propia de joder Pero se podrá saltar Por aquí Mucho Mucho darle dificultad Pero poco darle Más opciones En los asedios A la hora de penetrar Fortalezas Digo Sí Vale Venga Adiós compañero Adiós compañero Que para algo Guardamos las partidas Muy bien Hemos visto Que no nos ha sido Muy útil Que digamos Lo de intentar Cargar así Sin más A la locura Entonces vamos a ver La moral está en excelente Yo creo que podemos Permitirnos el lujo De enviar espías Hasta que alguno Consiga algo Que ya no es Que sea un lujo Ya más que un lujo Si me seleccionas Ahí está Vuestro espía La ha cagado Pues enviamos Otro espía Eh ¿Qué? Perseguir a los bandidos Venga Yo pensé que tenía que ir A un combate Eso sí que no Que sí Venga Tengo 10 espías Así que Tengo tiempo Muchacho ¿Cuánto tarda Uno en infiltrar? Venga Otro espía Descubierto Cojones Selecciona La puta ciudad Madre mía Es un dolor De huevos Enviamos espía Seleccionar La ciudad Es un dolor De huevos Otro espía Descubierto Enviamos espía Al mediodía Un día entero En ser encontrados Y asesinados Vale Vale Con la tontería Estoy empezando a sospechar La moral excelente A la mía No pasa nada Yo tengo tiempo Mecánicas de asedio Yo tengo tiempo ¿Tú lo tienes? Si le damos a ver notas Vuestro espía Se está infiltrando Pero ¿Sabéis? Que no te damos nada Que estamos en guerra Avistáis a un único hombre montado Que se dirige arduamente A vuestro encuentro Con un gesto de vuestra mano Vuestros hombres corren a su encuentro Interceptado por vuestros hombres Se presenta Como un emiserio De Reichstag Y sin demora Os informa De que un hombre influyente Ha muerto En un accidente de caza Y que su familia Os pide que aceptéis Declarar un día oficial De duelo en su honor Lo aceptamos Me cuesta una mierda Que es nada Nada y menos Ordenar sabotaje Por fin Envenenar los pozos Un fuerte veneno Que podría indisponer A gran parte de la población Podría mezclarlo con el agua Y correría pocos riesgos De ser descubierto Para que el veneno Se diluya completamente En el pozo Y cause su efecto Se necesitará Al menos un día Quizá más Hazlo De acuerdo Guardamos partida Hemos ordenado Envenenar los pozos De Cuohor Dice que tardará Un día Quizá más Que quemen La comida De la ciudad Fortificamos Y forrajeamos Preparamos Las escalas Y esperamos A ver Cómo nos sale El asunto Ahora Los almacenes De la comida De la ciudad Deberían durar Once días más Esperamos Otro día más Han descubierto A nuestro espía 157 107 hombres Han muerto Vamos a ver De cuántos defensores Dispone el castillo Bueno El castillo La ciudad 337 enemigos Aquí algo ha pasado No se ha cumplido Lo de envenenar Los pozos Salimos Cargamos De acuerdo La orden está dada De envenenar Vamos a esperar Fuera De hecho Sí, sí Todo lo que quieras Que no te vendo Nada No veo yo Que se envenene Nadie aquí Llamadme loco Creo que no acabo De entender Cómo funciona Esta mecánica O sea La ciudad Que le quité A los Dothrakis Fue tan fácil Como Ordenar Envenenar Los pozos Asediar Y en cuanto Tenía preparado El asalto Quedaban Nada 40 o 50 tíos De varios cientos De defensores Apenas quedaban Unas decenas Parece que no Aquí no funciona Por lo que sea Por lo que puto sea Aquí no No funciona Oye Qué molón Están los asedios En este mod Me está encantando Pero niveles Muy salvajes Ver notas Aseriar la ciudad Plan de asero Saneamiento Saquear Enviar Algunos hombres Para infiltrarse Vamos a envenenar El agua Con nuestros hombres Construimos Pluteos Que parece Que esto Reduce En un número Considerable Nuestras bajas Al acercarnos Para asaltar La ciudad Sea entre Que O el espía Un grupo De bandidos Se aproxima A vuestro Campamento Si no Quieren unirse A nosotros Venga Si la moral Los cojones Pero tenemos Más gente En el ejército Preparamos Escalas Vuestro espía Ha sido descubierto Y enviado A la orca Vuestros guardias Descubrieron A varios hombres Tratando de Escabullirse Por la noche Para escapar De vuestras Defensas Matarlos Ser Nuestras rutas De suministro De alimentos Pueden estar En peligro Nuestros exploradores Han descubierto A los invasores Enemigos Detrás de nuestras Líneas No Los sobornamos Nos la lían Cinco hombres Pero el enemigo Perdió Treinta y cuatro Así que No estamos tan mal De acuerdo Veintiséis bajas Y el enemigo Veinticinco Muy pocas bajas Puede que nos haya salido bien Lo de envenenar el agua Al final Después de cincuenta y siete Intentos Vamos a verlo El enemigo Cuenta con noventa y siete Ya está Los hemos envenenado Y esta es la única manera Parece ser Factible De hacerse Con una ciudad O fortaleza Y bueno Entre comillas Que todavía no la hemos capturado Ahora toca luchar Contra la deficiente IA Aliada Y ya veremos Pero por lo pronto Eso Tenemos cuatrocientos Hombres Contra noventa y siete Una superioridad De cuatro a uno Y como vuelvo a insistir Esto no son Tropillas de morralla Que me he traído A Algunas de las Mejores unidades De infantería Que tengo Entonces vamos a tomar Esas murallas Y a ver como se No se lo van a No se lo van a tomar Muy bien En Cuohor Y les quitamos Un punto Muy importante El más importante De hecho La única ciudad Que tienen Luego les quedarían Dos castillos Pero eso ya Con calma Quiero los arqueros Formando aquí No quiero arqueros En combate Cuerpo a cuerpo Es una puta tontería Anda Mira Los espías A ver al menos Si se abre En hueco Por la muralla Al tener La superioridad Numérica Parece que Poco a poco Si que se van Infiltrando Vale Vamos a Empezar A rebajar Está complicado Cuando menos Sabía yo Que alguien Íbamos a encontrar En ese Ventanuco Vale Parece que Alguien Se me ha Adelantado Pero como Va la Batalla En ese Muro Por Dios Ahí está Poco a poco Van subiendo Parece que Parece que ahí En el lado Izquierdo Ya están Ocupados Con mis Tropas Y por Y por lo Rápido Que están Cayendo Los enemigos Nos hemos Internado En la Muralla O sea Ya es Definitivo Nos hemos Internado En la Muralla Así que Este combate Ya está Ganado Por fin La asquerosa Ciudad De Quohor Va a ser Nuestra Veis Tengo aquí Soldados De la Tormenta Y os Preguntaréis ¿Por qué Hay tanta Gente De la Facción De la Tormenta? Porque Sus Soldados Se Especializan En Maza Lo que Nos Da Más Prisioneros Por Batalla Y Los Prisioneros Son Una Fuente De ingresos Interesante A ver Por favor Me Podéis Explicar Que cojones Estáis Haciendo Ah Vale Ahí Van Ya se Dirigen A por Los Cuatro Gatos Que Quedan Nunca Mejor Dicho No sé Dónde Estará El Último A ver Con este Espacio Para Combatir Es Normal Que Sea Imposible De Conquistar Porque Joder Ya me Dirás Mire Lo que Estamos Tardando De meter Hombres Hombres Que solo Puede Entrar Uno a Uno Y Separados Esto es un caramelito Para los defensores A ver Ahora Nos falta Una Un enemigo Uff Le acabo De mandar A todo El mundo Que se Dirija Ahí Y Casi Peta Esto Dicho Todo El mundo Que Mantenga Posición Ahí Y Casi Peta Esto ¿Y a dónde Coño Están Mirando Todos Que Esa Es Otra Bueno Parece Que están Mal que Bien Están Subiendo Bueno A ver Si así Se motivan Un poco Venga Mover El culo Y aquí Está La IA Amigos Esta Es La IA Que nos Amarga Los asedios Ahora Vosotros Imaginaos Esto Desde el Lado De los Defensores Por no Hablar De este Momento De 20 Minutos Para Cargarse A una Unidad Que ha Aparecido A lo Mejor En una Zona Donde No se Puede Acceder Físicamente Venga Moveos Un Poco Anda Ahora Parece Que Empiece Esto Despejarse El Tío Está Aquí Dentro Eso Está Claro No Está Aquí Justo Aquí Debajo De A ver Por favor Dejadme Pasar Vamos a Analizar La Situación Desde El Suelo A ver Como Coño Salimos De Esta A ver Por favor O sea Esta Esta es La IA Es que No veo Realmente No veo Donde Narices Puede Estar El Tío Los De Abajo Miran Hacia Arriba Y Los Que Están Arriba Están Mirando Hacia Abajo Quiero Ver Por Mis Propios Ojos Venga Ya Tío Me Vais A Decir Que Nadie Era Capaz De Llegar A Esta Esquina En fin Sin Comentarios El Rey Consigue Escapar Bueno Ni Tan Mal Piratas Del Hierro Si Me Los Quedo Lancero Esclavista Si Quero Dothraki También Y Los Jinetes Y Los Kodothraki Y Los Jinetes A Camello 145 Inmaculados Capturados Tenían Inmaculados Los Cabrones Y Catafractos Mercenarios Y Campeones Mercenarios E Inmaculados Veteranos Buah Por esta Gente Voy a Sacar Un Pastón Eh Quiero Tener Quohor Quohor Mi Quohor Ha Caído Ante Vuestras Tropas Y Ahora Tenéis El Control Total De La Ciudad Podéis Colocar Tropas Aquí Para Su Defensa Ante Los Enemigos Que Puedan Intentar Su Recuperación Además Debéis Seleccionar Ahora Si Vais A Mantener La Ciudad Para Vos Ya Lo Seleccionado Eh Si Nos Baja La Reputación Muchísimo Envenenarle Los Pozos Y Matar A Los Defensores Y A Gran Parte De La Población Pero Esto Se Va Mejorando Con El Tiempo Sobre Todo Si Construimos Cositas En La Ciudad Y Así Vamos A Bueno Lo Lo Que Voy a Hacer Es Dejar Aquí Una Guarnición Volver A Traer El Ejército Para Aquí Reagruparme Que No Me Interesa Pesados Y Lo Dicho Nos Hemos Hecho Con Quohor Creo Que Lo Más Difícil De La Campaña Contra Esta Facción Ha Pasado Ahora Me Voy A Reagrupar Aquí En La Ciudad Y Prepararme Para Ir A Por La Fortaleza De Ariteos Vamos En Orden Porque Veis Que Los Ríos Nos Impiden El Paso Por Toda Esta Zona Con Lo Cuál Vamos A Las Más Cercanas Siempre En Fin Lo Dicho Vamos A Dejar Por Aquí El Vídeo Espero Que Os Haya Gustado El No Poco Problemática La No Poco Problemática Toma De Quohor Y Nada Viendo Esto Ahora Ya sabemos Cómo Proceder En Los Siguientes Asedios En Fin Espero Que Os Haya Gustado El Vídeo Como Digo Y Nos Vemos En El Siguiente